Con el objetivo de generar una lealtad hacia Puebla por parte de los turistas que visitan la ciudad, en próximas fechas se lanzará una tarjeta de fidelidad que tendrá diversos beneficios para los visitantes y a su vez logrará que en próximos viajes regresen a Puebla. En entrevista con Imagen Poblana, el presidente de la Asociación de Centros Comerciales, Andrés de la Luz, informó que con esta tarjeta los turistas podrán disfrutar de promociones con un valor agregado que les invite a volver a Puebla. Que tiene como objetivo el premiar o en su momento generar una lealtad en los visitantes que vienen, generándoles valores agregados, como pueden ser descuentos en ciertos restaurantes, en ciertos hoteles, en ciertos centros comerciales, pero una promoción o promociones que no sean las clásicas que manejan al público en general, sino que al turista le demos un valor agregado y que eso le genere venir nuevamente a Puebla. Andrés de la Luz precisó que ya se trabaje en el tema con la secretaria de Turismo Municipal Mónica Prida, pero resaltó que se quiere incluir a otros municipios cercanos a la capital como San Pedro y San Andrés Cholula. Pero no solamente hacerlo en Puebla capital, sino sumar a municipios como podría ser Acrisco, San Andrés, San Pedro y Cholula, en donde la gente venga a Puebla y esta información diga, ah, tengo que ir a Cholula, pero además como en tal restaurante tengo un descuento adicional o tengo un recorrido adicional, es decir, acá tenemos que participar todos los que sumamos en la cadena productiva de servicios y turismo. Aunque aún falta decidir el nombre de esta tarjeta, Andrés de la Luz reveló que estará lista en las últimas semanas de diciembre y comenzará a funcionar en enero de 2020. Estamos buscando cómo se le llama, estamos trabajándolo y yo espero que la autoridad lo anuncie en los próximos días. Creemos que tendrá que ser en las últimas semanas de diciembre, pero tendrá que estar funcionando, bueno, ya saliendo a operar en las primeras semanas de enero. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.